Y mire, como usted acaba de escuchar, uno de los muertos en esta balacena, este enfrentamiento fue Rigoberto de la Sancha Santillán, conocido por su apodo como el payaso. Es identificado como líder de la célula criminal de la familia Michoacán en la región y es uno de los sujetos más buscado por las autoridades, junto con otros dos mandos del grupo, quienes también fueron abatidos. Las autoridades informaron en una conferencia que el payaso tenía antecedentes de participar en otros hechos violentos, como por ejemplo lo ocurrido en marzo del 2021, en donde un convoy de seguridad fue emboscado en el municipio de Coatepec, Harinas, en donde 13 elementos de seguridad perdieron la vida.